Este es un tema más a cargo de los compadres Nefza Abandonado, hoy me dices Me digas, escaparás tú al marchar Dañidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando, es mi amor Dejarás de quererme y tal vez Olvidarme jamás Llorando, es mi amor ¡Vamos a mi hermano! 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 Música Abandonado, hoy me dicen, que en mi casa escaparás tu al marchar Vanidosa, que te crees, mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme y tal vez olvidarme jamás Música Música Música